Listo Liz. Tienes tu micro apagado Liz. Muy buenas tardes a todas y a todos y todes. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Itzel Rodríguez Mortellaro, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que comparta con nosotros y con nosotras y con nosotres su experiencia sobre el muralismo. La doctora Itzel es licenciada en historia, maestra y doctora en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dedica a la investigación, divulgación y docencia del arte moderno e historia cultural de la primera mitad del siglo veinte en México. Su área de especialización es el muralismo mexicano y en particular la obra de José Clemente Orozco y de Diego Rivera. Imparte clases en el colegio de historia y en el posgrado de historia del arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy la doctora nos viene a acompañar con un tema que será muy interesante y le agradecemos muchísimo. La charla del día de hoy está dedicada al nacimiento de un arte público y comprometido, la primera etapa del muralismo. Muchísimas gracias doctora, te dejo la palabra. Gracias Liz, muchas gracias a Comunidad UNAM por esta invitación y bueno y que sirva también para conmemorar estos 100 años del muralismo, porque precisamente en mayo de 1922, hace 100 años, se encargaron los primeros murales en la Escuela Nacional Preparatoria, que como saben está en el antiguo colegio de San Ildefonso y que forma parte del patrimonio de la UNAM. Entonces, pues vamos a comenzar esta charla estableciendo, digamos, las generalidades de lo que fue el origen del muralismo. Vamos a ver algunos aspectos a los que dio continuidad, tanto en lo artístico como en lo ideológico, y vamos a ver también las obras, digamos, paradigmáticas de la década de los 20s. Mi intención con esta charla es pues mostrar este arranque del muralismo, estos momentos en que se fundan los principios rectores de lo que se conoce como muralismo, y también este momento en donde se establece que esta expresión artística tiene una vocación pública y social. Y se crean estas, empiezan a crearse estas imágenes, o lo que conocemos en la historia del arte como la iconografía del muralismo, ¿no? El repertorio de imágenes con las cuales nosotros identificamos que esa es una pintura mural. Entonces, sin más preámbulos, vamos a verla, vamos a empezar a ver la presentación de imágenes, que nos va a llevar a la década de los 20s, y un poquito más atrás. Espérenme que voy a hacerle pantalla completa. Ahí está. Bueno, creo que tenemos que empezar por decir que el muralismo está asociado a la revolución mexicana, ¿no? En principio el muralismo se entiende o se ha entendido como una consecuencia, como una, digamos, una manera de, una forma de expresión artística que está íntimamente ligado a este, a esta guerra civil, a esta lucha que se dio durante una década en nuestro país. Y sí, sí tiene que ver totalmente, el espíritu del muralismo tiene que ver con esa lucha civil, con esa guerra, pero también hay continuidades que los llevan hacia más atrás y que tienen que ver con ideas, conceptos y líneas, digamos, de pensamiento que están ancladas en el siglo XIX, ¿no? Sobre todo en el liberalismo mexicano. Entonces, aquí les traje un par de imágenes que tiene que ver con esta nueva, digamos, irrupción del, de lo que después se va a denominar el pueblo, lo pongo entre comillas porque el pueblo es también una construcción del, de, de una imagen, ¿no? De una imagen de lo que se conoce como el pueblo. Lo vamos a ver nosotros, pues, reproducido en muchas fotografías de, por ejemplo, de los, de los hermanos Casasola y todos estos registros, estos testimonios que se dieron durante la Revolución mexicana, de quiénes eran los que se movilizaban, quiénes eran los que participaban en las batallas, quiénes eran los que a través de sus reclamos sociales le dieron este carácter, este signo a la Revolución mexicana como una revolución social. Y una revolución que, cuyos líderes, cuyos caudillos, pues, reclamaban, digamos, todas las reivindicaciones en nombre del pueblo, en nombre de los campesinos, en nombre de esta población que había sido, pues, marginada o había sido sometida por el antiguo régimen, ¿no? El porfiriato. Entonces, creo que vale la pena empezar con estas imágenes porque después las vamos a ver pintados, a estos personajes, los vamos a ver pintados en estos murales que se van a empezar a encargar en la década de los veintes y que se van a plasmar en los edificios de carácter oficial o edificios públicos. Por supuesto que creo que el mayor representante de estas, de creación de estas imágenes es Diego Rivera, pero también hay otros muralistas que contribuyeron, digamos, a la representación de lo, de la noción de México en términos de las personas, en términos de las costumbres, en términos del paisaje incluso, durante la década de los veintes y fueron, digamos, teniendo una evolución hacia los treintas, cuarenta, cincuentas. Bueno, creo que también es un momento para hablar, pues, de los antecedentes, de las continuidades y de cómo en el milo, para mil novecientos veintiuno, cuando llega, se funda la Secretaría de Educación Pública y el primer ministro de Educación es José Vasconcelos, y hay una serie, digamos, de características culturales que se retomaron hacia mil novecientos veintiuno y en mil novecientos veintidós cuando se cargaron los primeros murales. Cuando llegaron, cuando empezaron a pintarse los primeros murales en inmuebles que ahora pertenecen, que son patrimonio de nuestra universidad, como el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, que es ahora el Museo de las Constituciones, o el antiguo Colegio de San Ildefonso, que es ahora, pues, el Museo de San Ildefonso. Cuando empezaron a pintarse ahí esos murales, pues, ya habían otros artistas que habían empezado a desenvolver una iconografía de tipo nacionalista, ¿no? Entre ellos están Saturnino Herrán, Germán Gedobius, que eran profesores en la Academia de San Carlos, y que están respondiendo a un, a una, están haciendo, digamos, una expresión del nacionalismo de estos años, ¿no? Ya estamos hablando de la década revolucionaria, y esta visión, digamos, más social o más cultural del pueblo, como, como, asociado a la cultura material, digamos, al, a los textiles, a unas, ciertas regiones, a un cierto, digamos, tipo de personas que se representan, ya había comenzado hacia 1912, 1913, 1914. Entonces, cuando, en 1922, pues, ya había toda una serie de imágenes, digamos, una una serie de imágenes de lo nacional que se empiezan a recuperar y a reelaborar. Entre estos antecedentes importantes, pues, también tenemos que mencionar, por un lado, las, la recuperación del arte popular, que tuvo un momento, pues, álgido en 1921, con la exposición de artes populares, que se realizó en el marco de los festejos del centenario de consumación de la independencia, de la, de la independencia, que organizó el gobierno de Álvaro Obregón, ¿sí? Álvaro Obregón sube a la presidencia, se, se ostenta como el primer gobierno postrevolucionario, el, digamos, el gobierno que le está encargado de la reconstrucción nacional, el gobierno que está encargado de un renacimiento en México, después de diez años de lucha y de guerra civil, que costaron, pues, costó muchas vidas, ¿no? Entonces, esta, estas exposiciones que se empiezan a realizar a partir de 1921, en donde lo que se exalta, digamos, que es el alma popular a través de los objetos de arte popular, o las publicaciones como esta que les traigo aquí, que se llama Las Artes Populares de México, que era como el catálogo de la exposición de Artes Populares, o incluso lo que vemos de este lado, que es el cuadro de Fernando Leal, que se llama El Indio del Zaraperrojo, ¿no? Ahí vamos a estar ya reconociendo, pues, algunos de estos motivos que nosotros después vamos a ver en los murales. Uno de los personajes, digamos, promotores importantes, que siempre hay que mencionar cuando hablamos de antecedentes, es Gerardo Murillo, o mejor conocido, como el Doctor Atle. El Doctor Atle fue un, pues, un artista, como sabemos, muy con, polifacético, con muchas inquietudes y muchas intereses. Él era artista, él era vulcanólogo, él era, incluso buscaba petróleo, buscaba oro, o sea, tenía, era una persona con una enorme energía creativa, y fue uno de los maestros, o incluso fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1914, después de que cae la dictadura de Huerta, que empieza a animar a los artistas a hacer un arte social. él dice, los artistas somos obreros, los artistas somos, como los artesanos, pero tenemos habilidades pictóricas, los artistas debemos trabajar todos en taller, hacer trabajo colectivo, e incluso se dice que él fue de los primeros que propuso la idea de pintar murales. No fue posible por las condiciones de la revolución, pero el Doctor Atle fue un gran animador del desarrollo de la pintura mural, y fue maestro de algunos de los más notables muralistas, entre ellos, por ejemplo, quien lo recuerda con mucho cariño, es José Clemente Orozco. Entonces, aquí vemos ya cómo se van sumando los elementos, pues, de recuperación de lo popular, de recuperación de la idea del alma del pueblo, una cierta imagen de ciertos personajes, de grupos sociales que antes no habían sido representados, por ejemplo, este personaje de Fernando Leal, y vamos a ver cómo todo esto se va a ir incorporando poco a poco, o de alguna manera dialogando, con los, dentro de los primeros murales que encontraremos en las, en las, en estos edificios que mandó pintar José Vasconcelos. Aquí tenemos al ministro, al ministro José Vasconcelos, que como les digo, él mandó a hacer este edificio que vemos aquí, el edificio de la Secretaría de Educación Pública, era un edificio virreinal que mandó reconstruir y creó con este estilo neocolonial las oficinas que se inauguraron en julio de 1922. José Vasconcelos, como sabemos, era un filósofo, era un hombre ilustrado, un hombre sumamente culto e inquieto también intelectualmente, y él creía en la educación como herramienta de reforma social, ¿sí? Esta era, esta es una idea que viene del siglo XIX directamente desde el liberalismo, pero además, siendo filósofo José Vasconcelos, también cree que la educación tiene un valor, no solamente educativo en el sentido de informar y de generar, digamos, habilidades y capacidades para la producción, sino que también la educación tiene todo un aspecto espiritual, tiene todo un aspecto que enaltece a las personas y que de ese modo se transforma la sociedad, lo social, sobre todo, cree ese o cree José Vasconcelos, lo social sobre todo se alimenta de lo espiritual, ¿no? O sea, él dice, vamos a transformar a los mexicanos desde el espíritu para poder conseguir un renacimiento cultural y de esa manera un renacimiento social en este país que está destruido por la guerra, ¿sí? Hay un, hay un tópico muy interesante dentro de, digamos, de toda la literatura de José Vasconcelos y de sus contemporáneos intelectuales que habla de esta constante lucha que ellos libran a favor de la cultura y en contra de la barbarie, ¿no? Hablando de la barbarie se refiere, pues, a la guerra, al caudillismo, al militarismo, a resolver los problemas en México por medio, pues, de la sangre, ¿no? Él dice, tenemos que conseguir que la cultura nos cambie a todos y para eso él desarrolló un plan educativo que con, pues, que contemplaba, digamos, tres áreas fundamentales. Por un lado, el área escolar, las escuelas y todo lo que tenía que ver con esa educación escolarizada, incluidas también las misiones rurales, las misiones culturales. Por el otro lado, el desarrollo de bibliotecas de archivos, ¿no? Decía él, las personas, los niños que leen, las personas que leen, van cambiando poco a poco su mundo y su concepción, de concepción social y la manera de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Él creía profundamente que las lecturas de los clásicos, las lecturas de toda esta literatura, pues, humanista, podían transformar a México positivamente. ¿Está bien mi internet? ¿No me estoy como cortando? ¿Está bien? Sí, 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 sí está bien. Te vemos bien. Perfecto, entonces sigo. Bueno, y el tercer departamento que le pareció a José Vasconcelos fundamental para generar esta transformación cultural fue el departamento de Bellas Artes, ¿no? Entonces, aquí les traje algunas de las portadas de esta revista fundada por Vasconcelos, que se llama El Maestro, donde vemos cómo la parte estética es fundamental para Vasconcelos como medio también de, pues, de transformación interior. Él no solamente promovió el muralismo, sino otras expresiones artísticas, entre ellas gráficas, por ejemplo, del departamento de dibujo. Aquí vemos algunas de las portadas para que veamos la variedad de propuestas artísticas, gráficas que hay. Este es de Diego Rivera, por ejemplo, esta portada. Este es de Adolfo Vesmo Gard. En fin, él se rodeó de artistas, se rodeó de intelectuales con la finalidad de que participaran, los invitó a todos a participar en este renacimiento cultural de la Secretaría de Educación Pública. Por cierto, que esta fue la primera vez en el siglo XX, que se le dotó a la Secretaría de Educación Pública de un presupuesto bastante, bastante grande para llevar a cabo todos estos trabajos educativos, pero no solamente formales, sino también dentro del campo de lo cultural y lo artístico. Entonces, bueno, José Vasconcelos, también sabemos, pues, tenía una mística, ¿no? Él creía que educara a los mexicanos, que eran un alto porcentaje había de analfabetismo en México, educar a los mexicanos era una especie de apostolado, ¿no? Una especie de apostolado que requería de una serie de compromisos de los maestros, de los artistas, de los intelectuales, que lo tomaran como una especie de, él llamaba, usaba la palabra evangelización a través de las letras, ¿no? Entonces, vemos cómo se mezcla, digamos, esta, esta mística, esta visión de, sin ser religiosa, sí, de idea de transformación del espíritu, para con ello transformar a las personas y conseguir una, pues, un bienestar, no solamente a nivel individual, sino también colectivo. Ahora, les traigo esta imagen de de uno de los murales del ex convento de San Diego Coleman, por dos razones. Una, porque fue en 1921, cuando se declaró que formaba parte del patrimonio nacional, este convento que estuvo muchos años abandonado, que era, pues, un convento del siglo XVI, y cuando se empieza a crear justo también en 1921, ¿no? Esta noción, digamos, de, pues, que ya había empezado unos pocos años antes de preservación del patrimonio cultural. Ahora, también se las traigo esta imagen porque Vasconcelos admiraba los murales del siglo XVI, porque conseguían educar a las personas acerca del cristianismo a través de las imágenes, ¿no? Él, en sus primeros encargos murales, creía que a través de las imágenes se iba a poder, digamos, evangelizar con una nueva mística revolucionaria, con una nueva noción de cultura, siempre cercana a la cultura clásica, siempre cercana a la, al concepto de alta cultura, y que los muralistas iban a poder visitar estos, estos conventos del siglo XVI, especialmente el de A. Coleman, pero también está el de Malinalco, por ejemplo, y tomar de ahí una, pues, inspiración para que sus murales tuvieran una finalidad didáctica. A mí me parece muy importante siempre subrayar que el muralismo comenzó como parte de una estrategia educativa, ¿no? Que el muralismo comenzó con esta noción de que tenía que tener una finalidad didáctica, que tenía que tener un mensaje que transformara a las personas, al público, a las masas, después se va a decir las masas, o al pueblo, desde adentro, culturalmente, estéticamente, artísticamente, pero siempre con la finalidad de una mejor convivencia colectiva. Entonces llegamos, pues, a nuestro primer mural, ¿no? El muralismo tiene, digamos, en esta primera etapa, tiene dos momentos importantes. Uno es el inicio, el arranque, en 1922, y que sobre todo representa la posición de José Vasconcelos respecto al muralismo. Recordemos que él fue el que primero encargó los murales, pero el mecenas de los murales fue el Estado. Entonces hay una relación cercana entre estos primeros muralistas y, pues, el, digamos, la concepción del Estado en relación a este reformismo que tenía que implementarse a partir de 1921. Esta primera etapa, entonces, tiene que ver con un tipo de nacionalismo, con un tipo de gobierno, que es el de Álvaro Obregón, con un tipo de ideología, digamos, de reconstrucción, que es la de la primera mitad de la década de los 20s. Después va a haber una transformación de los fines del muralismo, y ese es el segundo momento de esta primera etapa, que es cuando los artistas se politizan, se entran al Partido Comunista Mexicano, empiezan a, digamos, a tener una militancia, y se separan de José Vasconcelos, ¿sí? Entonces vamos a empezar por este primer momento, que es cuando José Vasconcelos le encarga a Roberto Montenegro que pinte el árbol de la vida, que así se llama este mural, que lo pinte en este, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, y que en ese momento José Vasconcelos designó como una sala de discusiones. Él se imaginaba que en este espacio iban a llegar, que durante muchos años también albergó la Hemeroteca Nacional, iban a llegar los estudiantes de la preparatoria, los estudiantes de las diferentes, pues digamos, escuelas adscritas a la Universidad Nacional, a tener discusiones de carácter intelectual, de carácter filosófico y de las distintas disciplinas científicas, ¿no? Era un espacio de discusión, un espacio de reunión y un espacio, pues, de alta cultura y de alto conocimiento, o sea, no había todavía en este, en este espacio esta noción de, de darle un cariz popular o un cariz, digamos, tan extendido hacia las masas de la pintura. Por eso, este mural de Roberto Montenegro nos parece a primera vista, pues, un poco enigmático, ¿no? Para que nosotros sepamos lo que significa que haya este hombre parado aquí y todas estas mujeres a su lado, digamos, esta simetría de la composición más todo este árbol que está acá y entendamos qué significa esta frase, pues tenemos que tener una cierta familiaridad con el código, ¿no? Con el código significa, con las ideas de José Vasconcelos, con la noción que en ese momento se tiene de alta cultura y que nosotros seamos capaces de leer estas alegorías o estas imágenes metafóricas que propone Roberto Montenegro. Es decir, todavía no se da este momento en donde el muralismo se pretende ser una narrativa transparente para los ojos del público. En este momento, todavía el muralismo está mucho más asociado a esta noción de alta cultura y cultura clásica. Para que nosotros comprendamos lo que significa cada una de estas triadas alegóricas, pues tenemos que tener una cierta preparación en, digamos, en el terreno de lo iconográfico, en el terreno de la educación clásica y, bueno, para decirlo en términos generales, este mural habla justamente de las virtudes, habla de la potencia del hombre como, digamos, como el ser pensante, el ser, pues, creador. Y esta es una de las frases que sugirió José Vasconcelos a Roberto Montenegro, que tomó de un libro, de un libro de, de Goethe, ¿no? Dice, acción supera al destino, vence, ¿sí? Como vemos, pues tiene, sobre todo, un carácter más filosófico. Y esta, toda esta decoración que vemos aquí, podemos asociarla con una interpretación culta del arte popular. Todo el templo estuvo pintado, está pintado, todavía lo pueden ir a ver, es el Museo de las Constituciones, es una visita, yo siento que obligada para todos aquellos que les gusta el muralismo, está muy bien conservado y vale muchísimo la pena la visita. En este mismo espacio también se hicieron vitrales y, como vemos, ya estas imágenes, pues, nos remiten a lo que estaba haciendo desde 1910, 1912, en el ámbito de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estos vitrales se parecen a los cuadros de Saturnín, se parecen a algunos de los cuadros de Germán Gedobius, es decir, maestros que ya trabajaban en la Escuela Nacional de Bellas Artes y que remiten, pues, a la arquitectura virreinal, a este, el jarabe tapatío, aquí ahí vemos un personaje vestido blanco que es un campesino, vemos también objeto arte popular, ¿no? Ya se está, digamos, estableciendo cuáles son estas imágenes de lo mexicano o de la identidad que van a empezar a aparecer en los murales, en ciertos murales, no en todos, ¿eh? Ahora, Roberto Montenegro también participó con este tipo de imágenes en otras pinturas que hizo tanto en el claustro del Colegio de San Pedro y San Pablo, como en la Secretaría de Educación Pública y que tienen que ver más con estas visiones esotéricas de José Vasconcelos. Como sabemos, pues, José Vasconcelos tenía una, era muy, digamos, este, le gustaba el orientalismo, le gustaba este pensamiento idealista, y vamos a encontrar también murales que tienen que ver con los signos zodiacales, con Buda, con bailarinas orientales, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, pues, no sé, a veces nos parece intrigante ver imágenes muy mexicanas, ahora identificadas como muy mexicanas, junto a imágenes orientales, o que tienen que ver con esta afición que tenía José Vasconcelos con los astros y con el cosmos, ¿no? Bueno, pues, esas, digamos, esta primera etapa, ¿no? Ahora, nos vamos acercando ya en los murales que se hicieron en la Escuela Nacional Preparatoria, ahora el antiguo colegio de San Ildefonso, nos vamos a ir acercando a esta nueva, digamos, este ajuste de las ideas de los artistas en relación a los temas que se deben de pintar en los murales. Tenemos aquí dos ejemplos de artistas que llegaron a pintar invitados por José Vasconcelos, uno de ellos es Jean-Charlotte y el otro es Fernando Olgar. Vean aquí como lo que ya se retoma no son necesariamente alegorías un poco oscuras, si no conocemos el código, o temas clásicos, sino que ya está directamente aludiendo a la historia de México con la conquista a través de la matanza del Templo Mayor en este lado, y de este lado tenemos la fiesta del Señor de Chalma de 1923, ¿no? Los voy a pasar individualmente para que se puedan ver mejor. Este mural, que si se fijan, tiene estos mismos elementos que vimos en el, en los murales del convento de Acolman, esta, digamos, esta, esta línea aquí abajo que delimita la pintura, nos habla de la historia de México. Y este va a ser uno de los temas fundamentales del muralismo, la historia de México. Es también un momento en donde uno de los temas, pues, más importantes para la definición nacional es el de la conquista, ¿no? La conquista que es, digamos, donde se genera el mito de origen de la nación mexicana como nación mestiza. Esta noción del mestizaje de esta síntesis o esta reunión o este choque o este conflicto entre lo hispánico y lo indígena se da sobre todo, o se sitúa sobre todo en la guerra de la conquista. Y este es un tema, pues, de los primeros que se pintan en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? También a José Vasconcelos le interesa el tema de la historia de México, también es de la conquista, solamente que aquí difiere en relación a lo que pinta Jean-Charlotte, porque Jean-Charlotte pone, digamos, más la barbarie del lado de los españoles y la civilización del lado de los indígenas. Y José Vasconcelos lo veía de forma, pues, totalmente al revés, ¿no? Ahora, como este mural se encuentra enfrente del mural de Jean-Charlotte y habla ya de otra de las características que quiero señalar, y es que en inmoralismo, en Escuela Nacional Preparatoria, comienza a pintar estas formas, digamos, antropológicas, culturales, de la vida de los mexicanos. Aquí habla de un tema de religiosidad popular, que es el culto al señor de Chalma, y vemos, pues, ya estos personajes que tienen, pues, rasgos más reconocibles como el pueblo de México, ¿no? Estos personajes que además se ve su piel morena, en una alusión a la condición racial de los mexicanos, que es mestiza, que tiene, digamos, un antecedente indígena, o que tiene todavía una fuerte, digamos, fuerte influencia de lo indígena, ¿no? Vemos también las danzas y toda esta, digamos, esta recuperación de lo tradicional, y vemos también, bueno, pues, estas otras formas, los sombreros, los atuendos blancos de las poblaciones rurales, que ya nosotros vamos a poder reconocer como integrante de este repertorio de los mexicanos, y que aluden, por un lado, el mural de Jean Charot a la historia, y por el lado de Fernando Leal, a la, a la, a la vida de los mexicanos, a la antropología, digamos. Mismo caso, los murales que también se encuentran en el antiguo colegio de San Ildefonso, antes Escuela Nacional Preparatoria, y que por otra vez la conquista, que se llama la Cruz Plantada de Nuevas Tierras, aquí se habla de la conquista espiritual, y por el otro lado, la alegoría de la Virgen de Guadalupe, que habla del sincletismo religioso. Dos murales de dos artistas distintos, y que apuntan en el mismo sentido de los que ya vimos de Fernando Leal y de Jean Charot. La conquista como un momento fundador de la síntesis religiosa, de la síntesis cultural, pero también la identidad que tiene un ingrediente de popular, de religiosidad, digamos, sincrética, que tiene además toda una característica racial, que eso es muy, muy evidente, y que vamos a ir viendo poco a poco cómo se va configurando a lo largo de los veintes, ¿no? Y el uso de los colores, ¿no? Que eso es algo también, digamos, que estos artistas, que la mayoría de ellos vienen llegando de fuera de México, van a integrar, y que forma parte de su entrenamiento vanguardista. Diego Rivera llega de Europa, estuvo unos largos años en Europa, en Francia, en España, en Italia. Llega de Europa también David Alfaro Siqueiros, llega Fermín Revueltas, que había estado estudiando en Estados Unidos, llega también Ángel Zárraga, llega Adolfo Vesmogart, y todos estos artistas, más que tengan, digamos, una visión encerrada dentro de lo mexicano, tienen un vínculo internacional con sus concepciones artísticas. Por supuesto que la creación de Diego Rivera de 1922, que se inaugura hacia finales de 1922, pues se ha tomado como uno de los momentos culminantes del origen del muralismo. Ahora, este Diego Rivera, yo lo entiendo más, que con este mural, digamos, que cierra su ciclo europeo. Si se fijan, es un mural, pues bastante influenciado, bastante deudor de murales más bien que tienen, que están localizados en Italia. O sea, él venía de hacer una gira en Italia, de ver murales renacentistas, de murales bizantinos, y nosotros si vemos este mural, por un lado nos recuerda a estas figuras alegóricas del mural de Roberto Montenegro, porque tiene detrás, para poder entender este mural, este mural es muy complejo en su significado, porque está lleno de alegorías, porque tiene una serie de referencias, pues, cultas, de la cultura clásica, de la Biblia, incluso de la filosofía idealista, del esoterismo, ¿sí? No es un mural de fácil lectura para nada. Es un mural, pues, que solamente pueden descifrar aquellos que tengan esa cultura para identificar de qué se trata. esto, este es el primer mural de Diego Rivera en México, y sus siguientes murales, que son los ciclos de la Secretaría de Educación Pública y de la ex Hacienda de Chapingo, van a cambiar radicalmente su lenguaje, ¿no? Pero aquí se identifica sobre todo con el pensamiento de José Vasconcelos. Hay muchísima afinidad en este momento entre José Vasconcelos y Diego Rivera. También así le pasa a José Clemente Orozco en sus primeros murales, que son también alegóricos, también bastante oscuros para la mayoría de las personas, y que fueron destruidos por el propio Orozco. Orozco, en el primer piso de la Escuela Nacional Preparatoria, pintó estos murales, que es de los que solo tenemos fotografías, porque él mismo los destruyó, y solo se conserva este que está aquí, que se denomina la maternidad. Son murales que tienen que ver con la teosofía, y que no responden necesariamente a esta finalidad didáctica clara. Es una idea, la idea didáctica de José Vasconcelos tiene que ver con que el arte culto eleve los espíritus hacia el arte, y no, él no creía en el arte politizado, ni creía en el arte, digamos, de fácil, que se digería fácilmente. Estos son otros de los murales de Roberto Montenegro, que como les comenté hace ratito, pues, son de carácter orientalista, y que responden a los intereses de José Vasconcelos en ese momento. Asimismo estos, pero aquí ya vemos cómo este discurso de lo nacional, este discurso del mestizaje, de lo que tiene que ver con lo arqueológico, con el paisaje, y bueno, y con todo lo que es la factura material y cultural, pues ya se empieza a decantar en estos muros, ¿no? Estos están, también se pueden visitar en la Secretaría de Educación Pública, y creo que, pues que hay que conocerlos, ¿no? Ahora, volviendo a la Escuela Nacional Preparatoria, tenemos, pues, la participación de Siqueiros, ¿no? Siqueiros, que llegó también de estar en España, y que como vemos, pues, también comienza con unos murales más alegóricos, es el primero de los muralistas que ingresa al Partido Comunista Mexicano y comienza su politización. Entonces, de ver este mural, que se llama El Espíritu de Occidente, fíjense, es una alegoría, El Espíritu de Occidente está pintado en lo que se conoce como El Patio Chico del Colegio de San Ildefonso, en uno de los cubos de la escalera, pues él empieza, digamos, a mexicanizar su expresión y a presentar más bien tipos, tipos tipos populares, como esta mujer que vemos del lado izquierdo, del lado derecho, todavía es una referencia a la historia de San Cristóbal, que habla de, que cruza el mar y habla de la conquista de una manera metafórica, y Siqueiros va a pintar paralelamente a José Clemente Orozco, que también habla de la conquista, que también habla de esta labor, digamos, civilizadora de la, de la cultura occidental sobre los americanos, ¿no? Son murales, cada uno de estos, podríamos hablar toda la hora de cada uno de estos murales que estoy presentando, pero en este momento lo que me interesa que vean es cómo se empiezan, digamos, a fijar ciertos temas como parte, digamos, de lo que nosotros conocemos como muralismo. Ya vimos que se fija el tema de la historia, especialmente el tema de la conquista, ya vemos que se fija el tema de lo cultural, especialmente la vida de los mexicanos, y que con ello se le da causa a la noción de identidad. Ya vimos también, pues, que la revolución va a comenzar a aparecer en los murales. Ahora, un momento también que me parece así como de quiebre en este, en este proceso, es cuando los artistas se meten al Partido Comunista Mexicano, ¿no? Eso sucede en 1922, hacia finales de 1922, y en 1923 comienza la ruptura con José Vasconcelos. Ya vamos a ver entre las imágenes, ya imágenes de corte comunista, mensajes también totalmente, pues, ideológicos en ese sentido, y vamos a identificar personajes como el obrero, el campesino, el soldado, ¿no? El proletariado, los pobres frente a los capitalistas, la noción de reproducción, la noción, digamos, de lucha de clases. Y eso es una de las cosas ya también con el cambio de gobierno, que Calles, Plutarco Elias Calles, el nuevo presidente, pues, ya no va a ser tan consecuente, digamos, no va a tolerar esta radicalización de los artistas, ¿sí? La primera etapa del muralismo con Álvaro Obregón va a ser una etapa, pues, de relativa, digamos, libertad expresiva, pero cuando sube Plutarco Elias Calles a la presidencia, en 1924, comienzan a ser censurados los artistas, o les quitan el dinero, como ven, este mural de Siqueiros que se encuentra en el patio chico, pues, no lo termina porque no le dan dinero para poderlo terminar. Se llama el entierro del obrero sacrificado, y habla de la muerte, refiere a la muerte o al asesinato, porque fue un asesinato de Felipe Carrillo Puerto en enero de 1923, ¿no? Entonces, esta etapa de a partir de 1924, ya vamos a ver toda esta iconografía que tiene que ver con la Revolución Mexicana, vista como una revolución social, como una revolución en donde lo social y los contingentes, digamos, de campesinos, los contingentes de rancheros, incluso la participación de los obreros, se empieza a representar. Y es interesante porque esto nos habla también de cómo cambia el estatus del artista. El artista de ser considerado alguien que trabaja en la escuela, en una academia, digamos, en un taller donde están otros artistas, se ve ya ahora como un intelectual, como un militante político y como alguien que está dando significados de carácter social. Estos son murales de Orozco, ahí en la Escuela Nacional Preparatoria, y esto es posible después de la raptura con José Vasconcelos. Hacia 1924 ya se empiezan a pintar la huelga, los burgueses, el proletariado, ¿no? Cada uno en su propio estilo, ¿no? Como sabemos, son muy, muy diferentes cada uno de los muralistas, cada uno tiene sus propias ideas políticas, cada uno tiene sus propias convicciones. Por ejemplo, Orozco nunca se metió al Partido Comunista Mexicano, a diferencia de Rivera y de Siqueiros, que sí estuvieron en el Partido Comunista, ¿no? Entonces, las visiones de Orozco puserán como más críticas o hasta cierto punto más ambiguas e incluso abiertas a mayores significados que las imágenes que nos presenta Diego Rivera. Todas estas son de José Clemente Orozco, y vean cómo él incorpora pues la sátira y habla de las, ya de su momento, ya no son alegorías incomprensibles o oscuras para los que no somos tan doctos, sino ya son imágenes que tienen que ver directamente con lo que él está viendo en su momento presente. Y nos vamos a ver otro ciclo mural que está en la Secretaría de Educación Pública, que es el de Diego Rivera, y que este es el que más se nos ha quedado nuestro imaginario de los murales, porque pintó, bueno, muchos metros cuadrados, cientos de metros cuadrados de pintura mural, pero además realizó, digamos, una especie de inventario del pueblo de México, de sus fiestas, tradiciones, trabajos, y toda una serie de imágenes que han circulado mucho en los medios, y que por eso las tenemos, digamos, ya muy integradas a nuestra noción de México a través de los murales, ¿no? Entonces vemos, bueno, pues, todas estas que corresponden al patio del trabajo, y estas que incluso han circulado durante décadas en los libros de texto, y por lo tanto, nosotros las identificamos con la noción de Revolución Mexicana. Fíjense cómo ya, en este momento, ya el artista no es alguien que nada más pinta para la élite o para un grupo, digamos, que puede comprar sus obras, sino que la vocación del arte público tiene que ver justamente con este nuevo alcance, ¿no? Este nuevo alcance que puede tener el arte. A través de imágenes que hablen de su historia antigua, como puede ser la conquista, o incluso el pasado prehispánico, y la historia contemporánea. Entonces, bueno, aquí estos murales que se pueden visitar también, hasta incluso sábado y domingo ya están abiertos para visitar, que es el patio de las fiestas, ¿no? En donde Diego Rivera, pues, durante el callismo es interesante, casi la mayoría de los artistas perdieron sus encargos murales, porque Calles ya no le pareció tan prioritario, digamos, darle recursos al muralismo, y se lo dio a otro proyecto educativo de gubernamental que se llamaban las escuelas de pintura al aire libre. Entonces, solamente se quedó pintando prácticamente Diego Rivera. En una etapa, en otro momento también pintó Roberto Montenegro, pero Diego Rivera se convierte en esta segunda etapa del muralismo de los veintes, en el caudillo de los muralistas. Aquí están otras que sean, que tienen que ver más bien con lo antropológico, ¿no? La vida. Y sin embargo, aunque son temas, pues, de mucho más narrativos, mucho más fáciles de identificar, pues, tienen una gran complejidad en términos de la historia del arte, porque él abreva, digamos, de los murales renacentistas, de su experiencia vanguardista, y, pues, de todo este aprendizaje que tuvo Diego Rivera, él empieza a pintar murales cuando él tenía como 35 años, entonces ya era un artista formado y bastante maduro, digamos, en sus ideas estéticas. ¿No? Aquí aparecen, por ejemplo, como protagonistas las masas. Es la primera vez que estos contingentes de la revolución, como la fotografía que les enseñé al principio, pues, aparecen en la pintura, ¿no? Es la primera vez. Y en ese sentido, pues, digamos, son consecuentes con su vocación social y con el discurso oficial que pone al pueblo como protagonista de la historia contemporánea. También el pasado prehispánico comienza a ser, digamos, confirmado como el mito de origen de la nacionalidad, por eso vemos mucho lo arqueológico puesto en los murales, sobre todo de Diego Rivera. Por ejemplo, aquí, también en las de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, aquí ya vemos la triada revolucionaria, la idea de modernidad a través del avión, o sea, todas estas ideas que tiene Diego Rivera, él es un intelectual y creador de significados que se integran en nuestro imaginario y que colaboran o contribuyen a la definición del nacionalismo postrevolucionario, ¿no? La transformación de Emiliano Zapata en un héroe de la revolución, porque Diego Rivera era agrarista, ¿no? O la idea del proletariado, los murales que están en Chapingo, por ejemplo, en la ex hacienda de Chapingo, que era la Escuela Nacional de Agricultura, que establecen su credo agrarista de Diego Rivera, ¿no? Y es interesante porque es justo, solo pudo haber pintado estos murales en esta etapa, bueno, quizás más adelante con el cardenismo se volvió a abrir la ventana de, digamos, del discurso agrarista, pero en otro sentido, y estos murales de la Escuela Nacional de Agricultura, pues están en consonancia, y así se han estudiado también, con el discurso político, ¿no? Entonces, es un momento en la historia del arte de México, a través del muralismo, que se da este vínculo estrecho, entre la vida política, la vida social, y el arte, ¿no? Que esa es una de las cosas que reclamaba la vanguardia europea a principios del siglo XX, como una necesidad de devolver el arte a la vida de las personas. Claro, que aquí sobre todo con un signo social y político, con una finalidad didáctica, vuelvo a decirlo, porque eso es algo que anima, ¿no? Aquí habla, por un lado, del desarrollo social y político y de la conciencia política en el campesinado, y del otro lado, también en la Escuela Nacional de Agricultura, pues del desarrollo natural y del florecimiento, y habla de los ciclos naturales en comparación con los ciclos sociales, ¿no? Y llegamos a nuestro último mural de la década, y ya con ello a terminar nuestra charla de hoy, que es el primer mural que pinta Diego Rivera en el Palacio Nacional, ¿sí? La epopeya del pueblo de México, este es el primer mural que pinta entre 1920 y 1930. Voy a terminar la charla de hoy con este mural, porque con este mural, digamos que se cierra una primera etapa de los, pues digamos, de la manera en que el muralismo se encausa a la representación de la identidad a través de la historia, de confirmar el pasado prehispánico como origen de la nacionalidad, como origen de la identidad, como origen de la espiritualidad mexicana incluso, y por el otro lado, con todas estas imágenes que vimos de los murales de la ser, se establece también el muralismo como, digamos, el espacio de representación del pueblo, de estas identidades, pues esencialistas que se construyen en la década de los 20, ¿no? Aquí vemos este mural, pues que presenta entre la historia, aquí, ¿no? Una lucha entre los mexicas y sus pueblos tributarios, y por el otro lado, el mito, este personaje que está aquí al centro es Quetzalcóatl, este otro personaje que está del lado de la guerra es Huitzilopochtli, entonces también Diego Rivera va a establecer, como vemos ya en muchos murales posteriores, treintas, cuarentas, cincuentas, e incluso los de hoy, como lo mitológico de la antigüedad indígena siempre se encuentra presente detrás del discurso histórico, ¿no? Esa es otra de las características que quiero traer a la mesa o aquí a la pantalla, digamos, durante esta charla, ¿no? Cómo el nacimiento del muralismo, digamos, se fijaron ciertas características que van a tener continuidad, y sobre todo mostrarles cómo el muralismo es un proceso cambiante, es un proceso que se debe de ver en constante transformación, no es lo mismo el muralismo de los primeros años de los décadas de los veintes con José Vasconcelos y sus ideas de un nacionalismo más espiritual, con las que se muestran hacia finales de los veintes, ya como con este mural, en donde ya José Vasconcelos ya no es el referente ni ideológico, ni de pensamiento filosófico, sino que ahora los artistas son hombres que están, se ven como intelectuales, que se ven como políticos, y que asumen esa conciencia y asumen ese papel en sus siguientes morales de la década de los treintas. Con eso terminamos, muchas gracias. Querida maestra, querida doctora Itzel, muchísimas gracias, qué interesante, tenemos algunas preguntas, ¿podemos? Claro. Andrea Gil nos pregunta si la estética de las revistas El Maestro se consideran todavía del movimiento estridentista. No. Aquí es interesante establecer, se ha dicho que 1921 es, digamos, el año cero en un sentido cultural vanguardista en México, y sí, por un lado, en 1921, pues empieza todo este renacimiento cultural, pero el estridentismo, que también empieza en 1921, en diciembre de 1921, va en un sentido, digamos, más de una, empieza el estridentismo de una manera no oficial, se propone como una vanguardia que rompe, digamos, con el discurso más ligado al Estado, más ligado a la promoción oficial, estas revistas del maestro no tienen nada que ver con las revistas estridentistas, son totalmente otra estética, son otros las, bueno, de pronto colaboraban en las mismas revistas, pero son otro grupo, el estridentismo tiene más un sesgo literario y tiene más una estética gráfica mucho más abstraccionista, más sintética, mientras que el maestro abreva sobre todo de el arte popular transformado, digamos, por estas nuevas visiones artísticas más cultas. Muchas gracias, tenemos levantada una mano a la de Antonio Arceo García, adelante Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas. Mi pregunta va un poco como algo en el entorno de, digamos, en alguna ocasión hice un trabajo sobre las, cómo se enfrentaban dos corrientes artísticas en la Guerra Fría, que era el expresionismo abstracto, digamos, del lado americano contra el realismo socialista del lado de la URSS, ¿no? Y en algún momento no pude ahondar mucho en eso porque meramente no era mi tema, pero sí supe que tuvieron como vertientes en México, bueno, ambas, o sea, el realismo, tanto el expresionismo abstracto como el realismo socialista, y en el caso del realismo socialista, recuerdo que decían que precisamente eran los muralistas, o sea, Orozco, Siqueiros, Diego Rivera, Frida Carlos. Entonces, mi pregunta es acerca de eso, o sea, si realmente existe una conexión directa, a lo mejor una influencia directa del realismo socialista de la URSS en el, digamos, moralismo mexicano. Gracias, Antonio. Mira, te voy a decir, en este, sí, sí, la respuesta es sí, pero hay que ser muy cuidadosos con quién ponemos en, digamos, en el cajón de realismo socialista. El realismo socialista se decretó en la Unión Soviética en 1934, con el gobierno de Josef Stalin. En México, solamente, digamos que el líder de los estalinistas mexicanos, por decirlo así, en el campo del arte, es David Alfaro Siqueiros. Entonces, digamos que David Alfaro Siqueiros, sí, era un abanderado del realismo socialista, aunque si ustedes ven la obra de Siqueiros de la década de los treintas, pues, no podríamos decir que todo es realismo socialista, juega mucho con lo experimental, juega mucho con el accidente controlado, trabaja mucho materiales, en fin. Pero en su discurso, sí defiende los fines ideológicos del realismo, que también defendía el realismo socialista, es decir, mostrar al proletariado, mostrar al pueblo, mostrar la lucha social, la lucha de clases. Por otro lado, dentro de, también, digamos, del ámbito mexicano, está Diego Rivera. Él no es stalinista, al contrario, él es trotskista. Su pintura es realista, pero no es un realismo socialista como está definido, digamos, doctrinariamente. ¿No? Ahora, hoy que mencionaste Frida Kahlo, para nada tiene que ver con el realismo socialista, o por ejemplo, José Clemente Orozco, él renegaba del realismo, en ese sentido. José Clemente Orozco cada vez se vuelve más expresionista, pero no abstracto, sino expresivo en su técnica, en su manejo de la pincelada, etcétera. También hay, en la década de los veintes, y en la década, sobre todo, bueno, sobre todo en la década de los treintas, quienes se alejan radicalmente del realismo socialista. No son propiamente abstractos, pero hay casos, por ejemplo, del pintor Alfonso Michel, que se acercan al surrealismo, por ejemplo, Agustín Lazo se acerca al surrealismo, ¿sí? Y que sí llegan a tener obras, pues, más, menos fáciles de leer, más privadas, más íntimas, y que en ese sentido sí podemos marcar, digamos, un contraste. Pero no hay, no hay, no hay una equivalencia tal cual de realismo socialista y de expresionismo abstracto, porque en México las condiciones son distintas, y la lucha, digamos, dentro del campo del arte se da de una manera, pues, muy dinámica, y los propios que se denominan realistas socialistas, luego ves la obra y resulta que no tanto, ¿no? Entonces, todo esto hay que verlo, digamos, con mucho cuidado para entender la diferencia entre discurso y práctica artística, y las distintas confrontaciones y relaciones entre los propios artistas, ¿no? Que son también complejas. Muchas gracias, esperamos que con eso haya respondido. La pregunta de Antonio. Tenemos una, una pregunta más, doctora, ¿estamos bien? Sí, claro. ¿Quién patrocinaba los viajes cuando los artistas no eran famosos o reconocidos? Dice Jacobo Hernández. Ah, esa también pregunta me gusta mucho. Por ejemplo, ¿no? Es que había dos tipos de patrocinio. Obviamente, ¿quién patrocinaba a los artistas? Pues, solo los que tenían dinero, que eran el gobierno, ¿no? Por ejemplo, a Diego Rivera, ¿quién le da dinero para irse a Europa? El gobernador de Veracruz, Teodoro Dereza, ¿no? A Adolfo Vesmogar, ¿quién le da dinero para irse a Europa? Bueno, pues, una señora aristócrata que tenía dinero lo apoya. Generalmente, la Escuela Nacional de Bellas Artes, recordemos que Diego Rivera, por ejemplo, o que también Siqueiros, fueron a la Academia de Bellas Artes. Ellos no eran, aunque después renegaban de la Academia, no eran artistas independientes para nada. Entonces, la Academia tenía recursos gubernamentales que servían para las becas a Europa, sobre todo a Europa. A Fermín Revueltas, que estudió en Estados Unidos, lo mandó su papá. Su familia le pagó el viaje, le estudió a Estados Unidos y solamente estuvo un año, no, uno o dos años, ¿sí? Pero a Diego Rivera, diferentes gobiernos le fueron mandando dinero como subvención para poder vivir en Europa. Y al final, el que le mandó, el último, digamos, este, cheque para que viviera allá, que no era cheque, por supuesto, fue José Vasconcelos, y que lo mandó a hacer una gira por Italia para que viera los murales y que pudiera regresar a México, digamos, con este, ya con este proyecto de hacer arte público, ¿no? Entonces, realmente yo, yo, yo te respondería, te respondería rápido que fue el gobierno mismo el que les pagó las becas a la mayoría de los artistas en Europa. Muchas gracias, esperamos, Jacobo, que sea la respuesta a tu duda. Doctora Itzel, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Quiero recordarle a todos los que nos escuchan que esta, este ciclo de charlas está en Comunidad de Cultura, UNAM, estará a través de las redes del Facebook, y tiene como objetivo formar parte del programa para conmemorar el centenario del muralismo como un movimiento artístico y social que sin duda marcó la vida cultural de los espacios públicos en México y por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien por supuesto agradecemos muchísimo igual que a usted, doctora. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente charla. Muchas gracias y gracias por su atención y gracias aquí a todos los presentes. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.